Muy buenos días, Margarita. Bueno, ayer cuando se conoció el índice de pobreza del INDEC, ¿te sorprendió? No. No, no me sorprendió porque nosotros ya lo venimos midiendo desde hace mucho tiempo y yo lo veo, la gente cada vez pierde su trabajo, desocupada, hay gente viviendo en la calle, familia, hay gente que entrega su heladera con forma de pago del alquiler para no salir a la calle. La verdad, se está viendo mucho y eso hace mucho tiempo que nosotros lo vemos. Gente que realmente no tienen para comer o no tienen otra salida si no son los comedores. Eso te iba a preguntar, Margarita, ¿qué estás viendo en los comedores? ¿Hay hambre? Sí, mucha necesidad, mucha necesidad. Primero, cuando estas cosas no pasaban, venía la mamá con su viandita y llevaba la comida. Hoy trae los hijos a comer y lleva la viandita porque en la casa está el marido que está desocupado, está deprimido, hasta eso, ¿no? Uno tiene que cuidar la depresión de la gente que hoy está pasando mal, ¿no? Qué terrible. La gente llega angustiada, sí. Y, Margarita, ¿vos ves gente que no solía ir a los comedores que empezó a ir? Te lo pregunto a propósito de que, bueno, esta cifra, que es la peor en 20 años de la pobreza, revela que hay millones de nuevos pobres. Entre esos millones de nuevos pobres, probablemente muchos necesiten ir a un comedor. ¿Esto se ve en el territorio? Sí. Se ve que gente, la mamá y el papá van porque es como un puntal. Ellos van y piden la comida o van a buscar directamente y a veces no nos alcanza porque se agrega familia que nunca han venido y vienen ese día, ¿no? Eso nos está pasando mucho, así que empezamos a aumentar una olla más porque no puede ir una familia sin comer, no puede ir una familia que estuvo dos horas haciendo cola sin una vianda, ¿no? Cuando sabemos que hay niños y están sus papás, ¿no? Porque hay que alimentarlo al padre para que tenga fuerza para salir a tirar un carro todos los días, ¿no?